Un motociclista identificado como Víctor Hugo Umaña Núñez de 38 años perdió la vida tras sufrir un derrape. El accidente se registró a eso de las 4 y 30 de la madrugada de este viernes, en la Vuelta del Fierro en el sentido San José Cartago. Un despacho para la atención de un vuelco de motocicleta. Al llegar al lugar encontramos un masculino, el cual se encontraba en vía pública. Así mismo, al revisar el paciente, ya mismo se encuentra sin signos vitales. La Policía de Tránsito investiga si el exceso de velocidad habría sido la causa de este lamentable hecho. Nos pasan el reporte de que hay un derrape en la carretera, un motociclista, el cual aparentemente me dio un poquito de velocidad. Se nos dice de la situación, venimos lo más pronto posible para no hacer más afectación a toda la ciudadanía que en este momento está transitando a las horas de la mañana. Ponemos hincapié para que los motociclistas traten de hacer conciencia y disminuir un poquito la velocidad y tratar de poner un poquito más pilas en el asunto sobre la cuestión de seguridad. Pasadas las 6 de la mañana de este día, agentes del organismo de investigación judicial realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a esta medicatura forense y evitar congestionamiento vial.